Hola chicos, hola queridos estudiantes de todas las comisiones de epistemología y todo aquel que se quiera sumar por supuesto a escuchar un poquito de historia y de relación con la arquitectura. Habíamos terminado en los videos anteriores que estuvimos pasándoles hasta ayer de lo que era modernidad. Ahora, me gustaría decirles que, sí, bueno, retomando lo que quiero decirles, es que nos adentramos en este siglo XIX. Ya habíamos hecho todo un análisis reflexivo de lo que había significado toda esta evolución en el conocimiento, terminando con la revolución francesa y una serie de revoluciones que se fueron dando en esta apertura del hombre por cortar los lazos que lo ataban a muchas situaciones que venían del medio ego. El descubrimiento de la razón lo lleva, obviamente, a tener una gran evolución en el conocimiento. El hombre se lanza a seguir descubriendo, así como se lanza a descubrir cosas que son muy positivas, por otro lado se van complejizando otras, como por ejemplo, como les decía, la cuestión del trabajo. El tema del trabajo no es un tema menor porque cambia el concepto del trabajo en lo agrícola. Recuerdan que Nicolás había comentado en su video, cuando habló sobre la revolución industrial, que esta evolución en la técnica, no de las condiciones de trabajo, sino de los elementos para poder producir la tierra, evoluciona. Al evolucionar, obviamente, suceden un montón de otros cambios más que se dan en la ciudad con los hilados, los tejidos, las fábricas que empiezan a tener necesidad de mano de obra, y esa necesidad de mano de obra hace que la gente decida irse de un lugar y pasar a la ciudad a trabajar. Lo que significaba esto, para que entremos en contexto, para este caso justamente del París, que vamos a analizar de Francia, ni más ni menos hablábamos de Francia y de Inglaterra como dos países importantes en lo que pasó en la modernidad. Bueno, vamos a analizar esta ciudad de París. ¿Qué pasó con París? Se asina de gente de manera progresiva. Esta situación lleva a que, y ahora atención, el hombre que había encontrado en la razón la manera de solución de todos los problemas, parece que no soluciona tanto todos los problemas, por lo menos rápidamente, porque se les descontrola de manera progresiva, como le digo, la situación que venía sucediendo en las ciudades. Esta migración del campo a la ciudad genera un gran descontrol, que lo vamos a ir viendo y analizando un poquito acá, rápidamente. ¿Por qué digo esto? Para poder pasar, es un teórico largo, voy a tratar de hacerlo en la menor cantidad de videos posible, porque este tema de París lo va a desarrollar el arquitecto Ricardo Gildés, al 11 de mayo, cuando él desarrolle barroco. Entonces ahí también van a tener la ciudad, van a tener una profundización sobre Napoleón y el significado que tuvo él en todo esto. Acá va a ser un pantallazo, para que entremos en contexto, con dos ciudades y luego lo que deviene de todo esto en la posmodernidad. Este París que necesitaba una modernización, y este señor, este señor que lo conocerán muy bien, Napoleón, decide encargarle al varón Hausmann sanear la ciudad. Sanear significaba organizarla y ver la manera en que podía ser una ciudad moderna, una ciudad diferente a lo que era todo lo medieval. O sea, romper con todas aquellas acciones de desorden que tuvo el medioevo y de organizaciones sin pensar porque, entendamos, no existía la razón. Entonces, acá París se quiere posicionar en el mundo como la ciudad que va a ser el modelo de cómo la razón puede organizar el territorio. Vamos a ver de qué manera lo hacen, por ahí son bastante salvajes en la forma de hacerlo, por lo menos como nosotros hoy lo consideraríamos en este momento. Hay que imaginarnos el contexto y, bueno, veremos las cosas que han sucedido por reorganizar este hermoso París que todos conocemos en video, televisión, películas, y el que haya podido ir. Había en París insalubridad, calles sucias, pobreza, defectuoso alcantarillado para los servicios de los desagües cloacales que hoy en las ciudades normalmente existen. Había un desorden urbano, ¿verdad? No me pasa la diapu, vamos a ver con el discursor. Bueno, entonces, se llevan a cabo la necesidad de decir, bueno, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, crean dos leyes, dos leyes muy progresistas, o sea, del progreso. Fíjense los conceptos todo el tiempo, leyes progresistas, ¿no? Qué interesante. Un programa urbanístico se necesitaba. Aparece ese concepto de la necesidad de un programa urbanístico. El concepto programa significa que incluía adentro una serie de cosas para poder llevar a cabo, llevar adelante lo que ellos querían hacer del saneamiento de París. La limpieza de París, la oxigenación de su ciudad, que estaba completamente desfigurada con el paisaje medieval que traía. Crean la ley de expropiación, que significa poder romper lugares, sacar a la gente para pasar a otro lugar, poder romper determinados lugares donde era necesario quizás pasar una calle, para que lo hagamos sencillo, ya lo vamos a ir viendo. Y la ley sanitaria, que del año 1850 fue justo mediados del siglo XIX, que era empezar a pensar en cómo solucionar los problemas de higiene, limpieza y las enfermedades y las epidemias. Miren qué importante, no he podido tocar acá las diferentes epidemias, quizás ya lo mejoremos para el teórico del año que viene, pero las epidemias surgieron a lo largo de la modernidad, como nos pasó ahora, la pandemia esta, nosotros, a todo el mundo, también existieron y hubo muchas muertes, ¿no? Bueno, y también podríamos analizar cómo lo fueron solucionando. Vamos a pasar a la otra. La reforma de París, las premisas eran, ciudad moderna, claro, leen acá, está clarito para un mapa conceptual. Querían una ciudad moderna, en ese momento tráfico de caballos, pero ya pensaban ellos que la ciudad iba a evolucionar. Tenían un pensamiento este Haussmann, este varón Haussmann, con este señor Napoleón, que era realmente increíble. Nuevas y anchas avenidas, voy a decir, pero ¿para qué? Pasan dos, tres caballos. No, nuevas y anchas avenidas decidieron hacer. Ingresos rápidos del ejército, porque por esas avenidas ellos tenían un gran control perspectivo, ya vimos la perspectiva, entonces decían, si nos atacan, se subleva algún sector de la sociedad, el ejército tenía la posibilidad, por esas grandes avenidas, de ver que se venía el ataque y poder tomar cartas en el asunto con tiempo, que era diferente a esa situación intrincada de la ciudad medieval, que las calles eran todas curvas para un lado y ellos no tenían control. Esto es una estrategia también de control militar de la ciudad. Atención con eso, lo importante. Creación de una gran capital europea, simbólica, representar en París todo, ¿no es cierto? O sea, que sea el modelo europeo. Napoleón aspiraba con una vara bien alto, que se transforme entonces París en ese modelo. Grandes y nuevos espacios simbólicos, organizativos de la red vial, de la estructura de calles que organizaría este París. Una imagen de pujanza económica, porque querían demostrar que era un país poderoso. Entonces, terminamos diciendo, por ejemplo, que en esta idea de la modernidad, aparece el ferrocarril, también las farolas de gas, la iluminación que no existía, las farolas a gas, y los palacios, los comercios. Veremos cómo organizan esos comercios, de qué manera, ya lo vamos viendo, qué hermoso eso. Esta es la ciudad que podríamos mostrar, ¿verdad? Rápidamente, sigamos. Y acá aparece el señor Haussmann, acá abajo, con un trazado arriba medieval, y un trazado abajo en líneas más negras, que dice trazado de Haussmann. El trazado antes de Haussmann de la ciudad, y el trazado después de Haussmann. La palabra trazado, un concepto que luego en el glosario iremos puliendo, significa cómo es la ciudad, cómo es las calles, cómo es la imagen de la ciudad. El trazado, tenemos ese término los arquitectos, ¿sí? En este caso, observen, de que aparecen fuertes líneas negras, que van a querer organizar ese espacio interior medieval, intrincado, ¿sí? De difícil comunicación y control. Sigamos. Aparecen las líneas estas rojas, ahí más claras todavía las calles. E intervenir la estructura urbana. Ese trazado tiene una estructura, que se estructura las calles por acá, van por allá, hay una calle a la vuelta, acá es muy complicada la estructura urbana, acá es más, bueno, romper la estructura medieval, o sea, cómo estaba organizada la ciudad medieval, incorporar la vegetación, los árboles, los paseos, los grandes bulevares aparecen, ya Ricardo Gildesa le va a mostrar algo impresionante sobre eso, los grandes bulevares como lo novedoso, la incorporación de la vegetación en la calle y las anchas avenidas, la descongestión del tránsito, y la conexión de grandes estaciones ferroviarias. Se empieza ya París a planificar con estas estaciones ferroviarias, y había que conectar los puntos de las estaciones ferroviarias. Entonces, ese es un elemento de fuerte incidencia en la estructura del armado de la ciudad. Acá se puede ver más clarito lo que era la muralla de la ciudad, y cómo la ciudad se ensancha y evoluciona, se va agrandando, sobrepasa la muralla. Esta imagen nos muestra la expropiación que había que hacer en determinados lugares del tejido viejo, tejido de calles, perdón por los términos, sé que hay algunos que no, las calles, o sea, el tejido urbano es como si fuera algo que, una cuestión así de, digamos de, ¿cómo le podríamos llamar? El tejido urbano es cómo está organizado, lo ha edificado en relación a las calles, eso arma un tejido urbano, a veces el tejido es homogéneo, a veces no es tan homogéneo, depende ya de cómo es los tipos de vivienda, ya daremos en ejemplos de, cuando vean Florencia y todo eso, lo van a poder ver mejor, el tejido homogéneo, y los tejidos que no son homogéneos. Esta estructura medieval se rompe por esta línea roja que dice, este señor va a ser el gran boulevard, este boulevard se va a llamar el boulevard de la ópera, y va a unir el punto focal que se va a encontrar allá, en la otra punta, y vamos a arrasar con todo, y comienzan a arrasar con todo, demoliendo, por supuesto, calles, casas, edificios, lugares que se expropian, esta es la avenida de la ópera, como dice el título, y el 60% de la ciudad y sus edificios fueron remodelados. Pavada de remodelación encomendada por Napoleón, imaginémonos al varón Haussmann, el poder que tenía este varón Haussmann, para poder organizar una nueva París, construir una nueva ciudad, o sea, el territorio estaba, lo que estaba arriba del territorio parisino, era algo que no verificaba con la razón y el progreso que tenían en su concepto, digamos, militar, por supuesto, Napoleón, y en la época, y había que hacerla prácticamente de nuevo. Aparecen las grandes avenidas, miren las obras que había que hacer, los vallos bajos, por supuesto, son tirados a la periferia, la clase obrera no podía pagar estas nuevas edificaciones que iba a haber acá dentro, que iban a costar otro dinero. Nos imaginemos que la burguesía que había, digamos, colaborado en llegar a esta situación, era la clase que, digamos, predominante que iba a existir acá, los artesanos, la gente de trabajo, y la clase, digamos, de menor recurso, la clase baja, la obrera, se iba a ir a la periferia. Los alquileres iban a ser, obviamente, muy caros, y empieza el concepto de unificación de fachadas. Vamos a ver eso que es importante. Acá aparece el modelo de fachada que se va a ir repitiendo a lo largo de todas las grandes avenidas y bulevares. Cuando ustedes vean las películas, por ejemplo, vean esto, ah, el señor Haumann dijo se va a llamar estilo Haumann. Los negocios privados van a estar abajo en la planta baja, de mucho movimiento de gente para entrar y comprar las cosas ya, las tiendas, los productos, y a medida que se aumentaba en el nivel de planta hacia arriba, iba bajando la categoría social. Normalmente, en estas casas, la parte de abajo, en esta tipología, estaban los comercios. En el segundo piso estaban la gente, los nobles, la gente que tenía un poco más de dinero y a medida que se seguía hacia arriba, llegábamos a la gente de servicio que tenían muchos ambientes compartimentados, era realmente deplorable la forma que vivían arriba, pero bueno, la gente vivía en ese lugar. Seis plantas era más o menos lo que lo organizaba, acá se ven los comercios abajo, la estética haumaniana, las seis plantas estaban destinadas, la sexta planta, la sexta planta estaba destinada, como les decía, estaba muy compartimentada porque era la parte del servicio, de los servicios, de la gente, de las mucamas, de los personales de servicio. Acá se puede observar esta situación como radial, perspectivo, como decíamos, para tener ese control de la ciudad, para tener un dominio desde un punto focal, llamemos así metafóricamente, que es este centro, y aparece el concepto, como decimos, con todo lo que venimos hablando, de la normalización moderna. O sea, las viviendas, señores, se construyen de esta forma. No hay otra manera acá a lo largo del boulevard. Este va a ser el orden, el diseño radial, hay un cambio tipológico, hay una nueva altura de los edificios, ¿verdad? Y van a ser de seis plantas, todo organizado, todo, digamos, organizado como era la razón en la modernidad. Los boulevares, la belleza del hoy, por supuesto, estos espacios, estas avenidas. Bueno, miren acá rápidamente, lo último que les digo en este video, el tamaño de esas veredas en relación a las calles, la gente que camina, el respeto por el edificio retranqueado y no pegado acá a la calle, la oxigenación de ese espacio categorizador e importante con el cual diseñaron esta París. Pasamos al otro videito.